Música Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo Madre, yo tengo un novio a fe y tú de lobo La negra en la frente con la máscara Y la negra pa' ti, 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 ti Ah, las negra son para ti Ah, que yo tengo un odio, argentú, nero, argentú, nero, me gusta Muy bien